¡Suscríbete al canal! Tenemos todas las filas para arrancar este nuevo programa, tenemos cosas muy lindas para hoy, saludamos a todos los que nos acompañan ahí como siempre del otro lado. Me hace acordar a Gilda el look que tiene en el día de hoy, la verdad que está hermosa, como cada programa se pasa a la gente de este estilo. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, tenemos un lindo programa, vamos a estar presentando los trabajos de perforación de agua potable que se realizaron en la localidad de Eucalipto, algo muy solicitado y muy necesitado para la gente de esa zona y también con la inauguración de los trabajos de iluminación LED que inauguró el gobernador Juan Manzur junto al intendente Darío Monteros en la Astenia, Banda del Río Salud. ¿Y qué te parece si te invito a bailar Soy Luna? Vamos a bailar algo pedido, los teléfonos de la producción explotaron el sábado pasado porque pasamos poquito Soy Luna, nos pidieron más así que hoy vamos a estar con un informe de Soy Luna y vamos a bailar con la onda verde de Grupo Grie. Esto y mucho más aquí en Bellavista Visión para Todos. Sean bienvenidos. El intendente Darío Monteros sigue inaugurando obras en la ciudad de Banda del Río Salud. Bueno, en esta oportunidad acompañado del gobernador de la provincia Juan Manzur junto al vicegobernador inauguraron iluminación LED para la Astenia. ¿Compartimos la nota? Acompañando al señor intendente Darío Monteros en esta gran inauguración poniendo en marcha obras con varios compañeros y amigos intendentes de otras municipalidades, amigas que se han dado cita también hoy acá, bueno, mostrando lo que somos, digamos, que somos esto, que somos un equipo de trabajo, que trabajamos y hacemos todos los días algo para que una familia más en Tucumán esté mejor. Que muy contento y conforme por lo que estamos haciendo conjuntamente con los señores intendentes a lo largo y a lo ancho de la provincia, en estos momentos de dificultades económicas, financieras, presupuestarias, que estamos viendo a nivel nacional, hoy podemos decir que en Tucumán la gestión sigue adelante, hoy podemos decir que en el interior de la provincia y en este caso puntual acá en la jurisdicción del municipio de La Banda de Río Salí, en la zona de La Astenia, hemos dejado habilitada 14, 15 cuadras nuevos de alumbrado público, en la zona de La Astenia, en la avenida Eva Perón, y la verdad que esto con mucho esfuerzo, esfuerzo financiero del gobierno provincial, mucho esfuerzo del intendente Darío Montero, acompañado por Gladys Medina, la legisladora de esta jurisdicción, y también, también por todos los concejales que han llegado por diferentes espacios políticos, pero que están trabajando todos juntos para que la banda de Río Salí siga creciendo. Y la verdad que esta noche muy contento con la presencia de nuestro vicegobernador Juan Lojaldo y de nuestro gobernador Juan Manzur, dejando habilitado 15 cuadras de iluminación LED, así que bueno, una noche muy positiva, dejándonos también el mensaje a nuestro gobernador que hay que seguir trabajando, que hay que seguir siendo solidarios, que tenemos que trabajar por un Tucumán mejor. El intendente de Bellavista verificó las obras de perforación de agua potable en la localidad de Los Eucaliptos. Franco, una petición muy solicitada por los vecinos, con quienes hablamos, también hablamos con el intendente Sebastián Salazar, con quienes compartíamos la siguiente nota. Solucionando la problemática que tenían los vecinos del barrio Eucaliptos con el tema del agua potable. Hoy venimos a cumplir la palabra empeñada en campaña y la palabra empeñada en algún momento con los vecinos no tan solo de Los Eucaliptos, sino con el barrio de San Martín. Hoy estamos dando inicio a esta obra que es la perforación de un pozo de 120, 140 metros de longitud, con lo cual estaríamos solucionando una problemática que tienen estos vecinos. Hace más de fácilmente, hace más de 10 años, 15 años, y bueno, venimos a darle una solución de fondo que es la perforación de un pozo con una casilla monocomando, una cerca perimetral y un tanque elevado para poder darle este elemento, digamos, de vital importancia y mejorar la calidad de vida, digamos, a estos vecinos. Muy contenta porque vamos a tener agua, lo van a solucionar muchos problemas del barrio San Martín, Trompezón y Los Eucaliptos. Muy contenta, agradecida al intendente por el tema del pozo. Las palabras son de agradecimiento al intendente que en esta obra que andamos luchando con el agua, años tras años, yo tengo gusto y razón, siempre hemos sufrido con el agua acá, y bueno, ahora esto nos llena de orgullo al barrio, como vecino estoy muy agradecido de él, y bueno, que Dios lo bendiga y siga adelante para esto, para que se siga mejorando los barrios de Media Vista. Estamos agradecidos, señor intendente, por el agua, que gracias a Dios vamos a tener acá todo el barrio, que incluye Los Eucaliptos y el barrio de San Martín. Bueno, ya se hace una gestión muy vieja, pero gracias a Dios y a él, ya se beneficia a todos los vecinos de acá. El señor José Leguizamón realiza un trabajo social y solidario muy importante en la ciudad de Bellavita. En esta oportunidad estuvo haciendo entrega de dos casillas en el barrio Santa Rita de Bellavista, y también realizó la entrega de una silla de ruedas para la familia Galván. El dirigente peronista José Leguizamón sigue realizando un trabajo social y solidario muy importante en Bellavista. En esta oportunidad entregó dos casillas prefabricadas en el barrio de Santa Rita. Las familias beneficiadas fueron Barraza y Juárez. También entregó una silla de ruedas a la familia Galván. Lo mejor, lo mejor está por llegar. Estudio Contable Barros y Asociados. Trámites y gestiones en AFIP. Dirección General de Rentas. Gestoría Integral del Automotor. Asesoramiento y consultas. Estudio Contable Barros y Asociados. Calle Comandante Franco 79. Bellavista. Ospia. Obra social del personal de la industria azucarera. Ospia. Crece y se renueva día a día. Con el compromiso y la responsabilidad de su presidente, José Antonio Leguizamón. Congreso 348. San Miguel de Tucumán. First Class. Brillarás en la mejor noche de Bellavista. Vení, virtual. Te esperamos en Marconi Rivadavia. Todo lo que necesitas a un solo paso. Martina Intumentaria. Ropa, calzados, juguetes, perfumería, bazar y mucho más. Martina Intumentaria. Ubicado en calle Alberti 456, Bellavista. Trabajando por Bellavista. Concejal José Lorenzo Medina. Con el legislador Pablo Alfaro. Juntos por el crecimiento de Tucumán. Cementerio Parque Bellavista suma beneficios. Asesúrese por cobertura de cepelio y cremación ecológica. Además, si es afiliado de subsidio de salud, cuenta con servicio de cepelio, inhumación y parcela sin cargo. Consulte al 425 1022 las 24 horas o bien al 482 1010. Municipalidad Banda del Río Salí. Intendencia Darío Monteros. Mononas, calle Sarmiento 53, Bellavista. Hoy usted se vino a un estilo Gilda, pero... No vamos a bailar Gilda. Si le digo Soy Luna. Vamos a bailar Soy Luna. Bueno, a pedido de los chicos, niños, jóvenes, adolescentes. Vamos a pasar el informe completo de Soy Luna, el programa pasado. Pasamos poquito, los chicos hicieron explotar los teléfonos de la producción. El fenómeno del momento. Bueno, para complacer a todos los que nos pidieron, como vos bien decías, Soy Luna se presentó en el Estadio San Martín de Tucumán. Para los que se lo perdieron o quieren ver un poquito más, compartimos la cobertura de Soy Luna en Tucumán. Hay dos fanáticas, Morena Quiroga y Bianca Ruiz, fanáticas de Soy Luna. Soy Luna, el programa pasado. Vamos a bailar Gilda, la cobertura de Soy Luna. Soy Luna, la cobertura de Soy Luna. Quiero recordar que la vida es un sueño y en mi corazón siempre guardaré un lugar. Si te llego a encontrar, hay que despertar. Siempre habrá un amante para que donde estés pueda volar. Y en mi corazón siempre guardaré un lugar. En mi corazón siempre guardaré un lugar. Antes de estar Envolví felicidad Miren que quiero seguir Y que al andar me acercan más y más Una canción, memoria Historias que no conocí Suenan en mí, encontrando mi verdad Pero hay tanto amor alrededor Y mariposas en mi pelo Sueños en el aire, sueños en el aire Y la llave que abre el cielo Quiero recordar que la vida es un sueño Estamos con Hernán Rodríguez, artista de Bellavista Estuvo exponiendo en la Casa de la Cultura Vainas de lo Imaginario Bueno, gracias Hernán por acompañarnos No, de nada, gracias por la oportunidad Bueno, le contemos un poquito a la gente Cómo fue y qué es lo que es Vainas de lo Imaginario Que se expuso en la Casa de la Cultura Vainas de lo Imaginario Nació como una problemática A ese fenómeno social que se conoce como Amigos Imaginarios Los Amigos Imaginarios Acompañan a los niños Se dan mucho en los chicos Se dan mucho en los chicos Y aún llega hasta la adolescencia En algunos casos Es algo muy normal Y le sirve de apoyo a muchos niños Por ejemplo, los niños solitarios Hijos únicos Que no tienen Que a veces algunos papás se preocupan Porque le preguntás al niño Con quién estás jugando Y te dice con Mi Amigo Imaginario Y como que genera un su gusto en los padres Un su gusto, un miedo Un miedo Y eso no tiene que generarse Es algo normal, digamos Bueno, y cuántas piezas, obras Estuviste poniendo Eran 16 en total 14 cuadros Y una instalación Y un libro de artista Que yo hice Que se llama Libro de la Gula Y aparte de tus Solo tus trabajos Exposiste o tuviste Algunas piezas No, solo mis trabajos ¿Y es la primera vez Que expones en Bellavista? Sí Es mi primera exposición individual Y quería ser aquí en Bellavista Como mi gente Bueno, y vos Estás estudiante actualmente La carrera Estoy en Artes Plásticas Licenciatura en Artes Plásticas Era una muestra del cuarto año Ya pasé a quinto En taller de pintura Estás a punto de recibirte, ¿no? Y qué bueno que se puedan desarrollar Este tipo de muestras Acá en Bellavista Y que la gente Puede expresar el arte En tu caso, tu arte Claro, es muy importante Eso estábamos hablando Con Danilo Tenemos que Necesitamos un espacio Que sea Digno para Realizarse muestras Por ejemplo Yo le doy desgracia A todo el personal de cultura Pero no está No es un espacio Que esté en condiciones Para realizarse muestras Para realizarse muestras ¿Hay un grupo De artistas De plásticos Que están reunidos Como para trabajar Sí, ahora Nosotros estamos Un grupo más o menos Que ya hace dos años Nos conocemos Somos cuatro Marianela Ovejero Salles Vanessa Soria Yo y Danilo Ruiz Todos son de Bellavista Todos somos de Bellavista Bueno, imagino que van a trabajar Para otra exposición Y sí La idea sería Estamos haciendo Un proyecto Para que se dé Que tengamos nuestro lugar Para exponer Y estaría bueno Que se consiga Y podamos traer Artistas de Tucumán De Tucumán Que vengan a exponer Acá Bueno, muchas gracias Hernán Por habernos visitado Y seguramente Antes del fin de año Vamos a estar Visitando Otra muestra tuya O del grupo De gente De artistas Que tiene Bellavista Dale Muchas gracias No, gracias a vos Así pasó este artista Plástico Que tiene Bellavista Hernán Rodríguez Ahora Nos vamos a una pausa First Class Brillarás En la mejor noche De Bellavista Venir Te esperamos En Marconi Rivadavia Trabajando por los tucumanos Legislador Doctor Fernando Juli Inauguraciones Construcciones Reformas Y sobre todo La unión Y trabajo Para el bienestar De todos los vecinos Les pido que nos sigan Acompañando Como hasta ahora Porque venimos trabajando Con mucha entrega Con mucha dedicación Municipalidad De Bellavista Intendencia Doctor Sebastián Salazar Cementerio Parque Bellavista Suma beneficios Asesúrese por cobertura De cepelio Y cremación ecológica Además Si es afiliado De subsidio de salud Cuenta con servicio De cepelio Inhumación Y parcela Sin cargo Consulte Al 425 1022 Las 24 horas O bien Al 482 1010 Hacía falta un montón El horno Porque necesitábamos Hacer comidas En un horno Porque ya Demasiada Fritura Y todas esas cosas Ya no daban Queríamos hacer Este pastel de polenta Y no teníamos un horno Iba a utilizar Un horno de barro Que tengo en mi casa Jamiro justo llega hoy Con el horno Y una felicidad enorme De tener Este horno Un freezer Donde tener las cosas Y bueno Muchas gracias Municipalidad Banda del Río Salí Intendencia Darío Monteros Trabajando por los tucumanos Diputado Nacional Marcelo Santillán Salón España Presenta El sábado 13 de mayo El show En vivo De El Negro Videla Actúa A las 2 de la madrugada Te esperamos El sábado 13 de mayo Con el show Del Negro Videla En Panadería Molina Elaboramos el pan Las tortillas Y las facturas Y las facturas más ricas De Bellavista Destacándonos en nuestras Especialidades de masa Finas y tortas Panadería Molina Ubicado en Avenida Fernando Pedro Riera 122 Ospia 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 Crece y se renueva Día a día Con el compromiso Y la responsabilidad De su presidente José Antonio Leguizamón Congreso 348 San Miguel De Tucumán Momento de relajarse Momento de distenderse En casa Porque llega la onda verde Grupo Green Estuvo en la fiesta retro De Salones Pan Y momento de bailar También porque no Bailamos junto Con los que nos acompañan Del otro lado Y compartimos Toda la cobertura Walter Sear Estuvo con el cielo torre Usted es muy chiquita No conoce Algunos clásicos De Grupo Green Que lo disfrutamos De esta manera En una noche Muy especial Para la gente De Bellavista Acá en Salón España La verdad Muy contento Primera vez Que vengo De este lugar Mandaron un salón Muy especial Para todos los fanáticos Seguidores de la onda verde Grupo Green Y bueno Contento Porque esta movida Que venimos haciendo Hace años Sigue vigente 25 años 27 años Un saludo especial Para la gente De Bellavista Saludo para toda la gente De Bellavista Es parte del cielo La voz de Grupo Green Aguante la otra parte Muchísimas gracias Nos vemos Mucha gente Muchísimas gracias Música Música Llegó el momento de compartir nuestros sociales, sociales de Bellavista Visión para todos. No sé por qué se sintió el hombre más feliz, ya estaba aquí y no olvidará aquel olor a vida en su piel. Nada más que hacer, pudo entender que era un pedazo de su ser, tan igual a él. El sol le doró la piel para que morena fuera, y una palmada se oyó. Domingo 23 de abril, Gran Peña Folclórica de Salón España. Actuarán en vivo Los Arrieros, los nuevos cantores del Alba y el gran cierre de Los Ciracundos. No te lo pierdas. Doctor Julio Barreto, Doctora Mariela Pascual, Bellavista Crece. Municipalidad Banda del Río Salí, Intendencia Darío Monteros. Cementerio Parque Bellavista suma beneficios. Asesúrese por cobertura de cepelio y cremación ecológica. Además, si es afiliado de subsidio de salud, cuenta con servicio de cepelio, inhumación y parcela sin cargo. Consulte al 425 1022 las 24 horas, o bien al 482 1010. Vení a conocer nuestro nuevo local, Corralón Echazú. Alberdi 496, Bellavista. Corralón Echazú, le simplifica las cosas. Corralón Echazú, le simplifica las cosas. First Class, brillarás en la mejor noche de Bellavista. Vení, te esperamos en Marconi Rivadavia. Doña Mari, insumos para repostería, cremas, chocolates, variedades de globos, adornos para fiestas, moldes y bandejas, artículos varios. Doña Mari, insumos para repostería, Avenida Fernando Pedro Riera, 390. Salón España presenta el sábado 13 de mayo. El show en vivo de El Negro Videla. Actúa a las 2 de la madrugada. Te esperamos el sábado 13 de mayo con el show del Negro Videla. Franco 79, Bellavista. Qué lindo programa tuvimos en el día de hoy. Mucha música, mucho baile. La verdad que la pasamos lindo. Y mañana se viene una gran peña folclórica en Salón España. Los nuevos cantores del Alba y muchos artistas más. Mañana a partir de las 12 a comer unas comidas regionales, empanaditas, tamales. Para seguir bailando también. Bueno, al principio dijimos que vino una onda, un estilo yilda divina. ¿Quién la viste en el día de hoy? Bueno, gracias a Tu Estilo Jenny por el look de esta semana y como siempre de cada programa. Tu Estilo Jenny está en Avellaneda 57, es Bellavista. No dejen de llegarse, la ropa más linda la encuentran ahí. Gracias a Vero Pedraza que me maquilla como cada semana. Estudio Bellavril en Alem Primera Cuadra, también en Bellavista. Me permite darle un beso para las chicas de Estudio Bellavista. Se lo merecen al besito. Se viene con un desfile de moda muy importante. Yo quiero agradecer a la gente de Mononas, a mi amiga Noelia Ale que me viste en el día de hoy. Gracias Noelia. Mononas está en calle Sarmiento 53 en Bellavista. También agradezco a la gente de Ruiz Señor, Joaquín Ruiz Eli y a mi amigo Jorge Díaz Peluquina. Antes de irnos, mandamos el saludo de cumpleaños para Melanie Bustos, hija de Jenny Bellomó. Le mandamos un beso, estuvo cumpliendo añitos, así que el saludo para ella. El saludo para ella. Pónemela en pantalla, a ver. Ahí está la fotito de esta hermosa cumpleaños, ahora va el saludo para ella. Vamos a pedir torta, ¿eh? Vamos a pedir torta, ¿eh? Bueno, de esta manera llegamos al final. La cita va a ser ¿para cuándo? Para el próximo sábado, como siempre a las 23 horas por Canal 13 de CCC. Con mucho más. Bellavista Visión para todos. Décima cuarta temporada. Chao, hasta el sábado viene. Dime, dime, dime si tú quieres andar conmigo, no tiene caso que sea tu amigo, y si no quieres solo dame un rato, baby, pero sin ningún contrato. Dime, dime, dime si tú quieres andar conmigo, de todo, todo quiero hacer contigo, y si no quieres solo dame un rato, baby, pero sin ningún descanso. Oh, 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 oh ¡Suscríbete al canal!